Hola, me llamo Gina y este es The Scoop. Hoy tengo una entrevista sorpresa con una mujer que es famosa para hasta hablando famosa. Es verdad que todos de ellas en la vendencia conocen de esta mujer, pero primero es porque de video de sexo con Ray J, y un matrimonio con Chris Humphreys, y ahora un matrimonio con Kanye West y el nacimiento de St. E. North. Por favor, ayúdame con bienvenidos a Kim Kardashian a la etapa. Hola, Jada. Es increíble que estoy aquí hoy. Veía su programa todos los lunes, miércoles y viernes. Pero nosotros solo manstrambamos los lunes. Oh, lo siento. Es posible que yo veía las repeticiones de su programa. Seguro. En todo caso, vamos a empezar la entrevista. Es verdad que tú publicas un libro llamado Selfies, pero ¿cuáles eran exactamente sus expectativas de este? Quería que todo el mundo para ver lo hermosa que yo soy, también a ver si no son lo suficientemente estúpidas para compren un libro de fotos de mí. Interesante, pero es verdad que también las ventas del libro no están muy bien. No hay problema. Con las ventas es que mi libro es edición limitada, y las personas que compraron mi libro son los individuos solo cultivados en esta sociedad. Creo que yo soy una de las personas incultivadas. Otras noticias, Kim. Su hermano Rob es dedicado a Blac Chyna, y toda su familia Kardashian son silencios sobre este. ¿Quieres explicar cómo te sientes sobre el noviazo? No quiero hablar sobre esto. Pero, ¿por qué él es su hermano? ¿Y no te entusiasma que él es feliz? Sí, pero esto no puede durar mucho tiempo, y lo más probable es que él va a venir a sus sentidos. Sí, tú dices que no puede durar mucho tiempo, pero su matrimonio a Chris Humphreys duró solo 70 días. Actualmente, mi matrimonio con Chris duro 72 días. Lo siento. Olvidó dos días, Kim. Sobre lo que esto es solo un gocilla matón, y un vez que un tweet sobre este programa, es sé a mi nada. ¿No sabe usted que mi esposo es qué? Soy de aquí. Espero que mueras. Ahí, lo tienen en un retrato de manera tan elocuente a señores de Kim Kardashian West. Pero en noticias más importantes, yo quiero introducir la próxima invitada, la hermana de Kim y novia de Tyga, un artista de rap que nadie se preocupe, y que tiene una línea de cosmética que apoya sus labios implantadas, Kylie Jenner. Gracias por invitarme. Me encanta este programa, pero ¿cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Jada, y hoy estás en el programa de Scoop. Oh, fantástico. ¿Cómo dije me encanta este programa? Sí, a mí me importa realmente que mis hijas estén productores en el vestuario, y son mejores que no tener nadie en absoluto. Pero para empezar la entrevista, dígame sobre su relación con Tyga. Mi relación con Tyga es muy público, pero que muchas personas no saben es que Tyga es muy romántico, y escribe canciones sobre mí. Sí, yo escucho la canción cuando él describe sexo con tu llamada Stimulated, ¿verdad? Sí, la canción es sobre el amor de Tyga y yo. También, no quiero hablar sobre esto. ¿La canción habla todo? Kylie, tú eres muy baja en edad. La canción no es una demostración de amor. La canción es una obra del arte. No entiendas. Lo siento, Kylie. Pero, ¿cuál es su relación en la vida de Kyro, el hijo de su novio largo tiempo a Tyga? Próxima pregunta, por favor. Pero no respondes a la pregunta. La próxima pregunta, ahora. Lo siento. Eres muy similar a su hermana Kim. No, gracias. Ahí, lo tienen en una entrevista con las Kardashian y Jenner hermanas. ¿Qué crees? Las mujeres son las más hermosas, pero ¿por qué? Pero es imposible para evitar las noticias sobre las. Ellas son famosas porque todas las noticias son buenas para ellas. La solución solamente es las noticias sobre ellas es para parar la conversación sobre ellas. Unirme a mí en el próximo programa. Mi nombre es Jada y este es The Scoop.